Muchas gracias. Antes de la aprobación del último paquete de rescate, surgió la preocupación respecto al riesgo de que la medida pudiese causar inflación y también inestabilidad financiera en Estados Unidos. Sin embargo, esta vez la preocupación no provino de aquellos que predican tradicionalmente la austeridad cuando están en la oposición. La alerta se originó en las filas de prominentes economistas afiliados con el Partido Demócrata, conducidos por el profesor Lawrence Summers, expresidente de Harvard y exsecretario del Tesoro al final de la presidencia de Bill Clinton y exasesor económico al comienzo de la presidencia de Barack Obama. El profesor Summers en una columna de opinión en el Washington Post del 5 de febrero de este año caracterizó el plan de rescate, junto al paquete aprobado en diciembre pasado, como la medida de política de estabilización macroeconómica más audaz en la historia de Estados Unidos. Concluyendo con la advertencia siguiente, cito, tal estímulo macroeconómico desencadenará presiones inflacionarias de una clase que no hemos visto en una generación. Fin de la cita. La expresidenta del Banco Central y secretaria del Tesoro Janet Yellen, la primera persona que ha manejado ambas agencias económicas claves, había dicho antes que el riesgo de hacer muy poco, superaba el riesgo de sobrecalentar la economía. Asimismo, una respuesta pragmática fue que primero necesitamos ganarle la guerra al virus. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.